Hay una palabra en griego que se llama metanoia, quién sabe cómo se pronuncia, pero en español es metanoia, que es la transición de cambiar quién eres, espiritualmente, físicamente, anímicamente, cambiar tu realidad, cambiar tu vida. Y creo que es un buen momento para hablar sobre esos cambios a profundidad. Desde chiquita me acuerdo que cuando ponían así en la escuela de que nunca cambies, vales mil, me daba como un... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me limitas de esa manera? ¿Por qué me vas a meter en esta cajita y tengo que seguir siendo esta misma persona que cabe adentro de esta caja toda mi vida? ¿Qué no? La vida se trata de cambiar, de evolucionar, de cambiar de opinión, de educarte sobre temas que tal vez no sabías que van a hacer que tengas una perspectiva diferente a la que tenías hace cinco años, que no para eso estamos vivos, como para ir evolucionando y para ir cambiando y saliendo de esa zona de confort. Pero parece que el mundo y el mensaje general es nunca cambies. Y existen muchas frases de esas, existen muchas ocasiones en las que la gente dice, es que la gente no cambia, las personas no cambian. Como cuando alguien te rompe el corazón o tal vez una relación no terminó siendo lo que imaginabas y entonces dicen, es que la gente no cambia. Tú ya sabías que Juan Pérez era así. Tú vas y te metes con Juan Pérez y la gente no cambia. Esa es la gente. Y por el otro lado, yo también en algún momento pensaba eso. Pero he visto que la gente sí cambia. La gente cambia un montón. Cambia en todas las direcciones. Suceden cosas que de repente te van llevando completamente por otro camino y terminas siendo una persona completamente opuesta a quien empezaste siendo. Yo creo que una buena medición de eso es ver a los amigos con los que creciste. Que cuando eres chiquito, que tienes como el mismo entorno, creciste tal vez en el mismo pueblo, en la misma ciudad y en el mismo contexto, como que va todo el mundo ahí. Y de repente, 20 años después, resulta que tú eres completamente otra persona. O que otra de las personas es completamente distinto al montón. Tal vez se fue a la India y se adentró en el yoga y en la filosofía y completamente cambió su manera de comer, su manera de vestir, la gente con la que se relacionaba. Y de repente, como que es así de, ¿no? Eres una persona distinta. Y te lo dicen como si fuera algo negativo. Como que, es que tú cambiaste. Es que tú casi, casi nos traicionaste, fuiste y cambiaste. Y entonces ya no sabemos qué hacer porque no sabemos cómo tratarte ni cómo relacionarnos contigo. Y al mismo tiempo, me parece uno de los caminos más interesantes que existen. Y sí es cierto, va a haber amistades que ya no te entienden. Tal vez vas a tener choques con la familia, porque la familia dice, es que nosotros siempre fuimos, o muy religiosos, o siempre hacíamos carne asada, entonces tú no puedes ser vegano. O tal vez nosotros no creemos en Buda, entonces tú no puedes creer en Buda, porque nosotros vamos a misa los domingos. O nosotros así le hacemos y tú no puedes salirte de este cuadrado en el que te metimos, porque entonces ya no sabemos qué hacer contigo. Y a veces es un proceso doloroso y hay que dejar ir gente, y hay que cambiar de entorno, y tienes que cambiar de trabajo, y te tienes que ir a vivir a otra ciudad. Tal vez en este proceso de cambio te das cuenta que tu relación de pareja ya no funciona, porque empezaron cuando ambas personas eran otra cosa. Y de repente en esta evolución ya no te encontraste. Pero no hay nada más liberador que encontrar ese cambio, y que dejar que esa metanoía entre a tu vida. Que suceda ese proceso que te transforma, que te confronta, y que termina como de amoldarte esta nueva persona que tal vez siempre fue tu destino ser, o tal vez acomodaste el destino para ser. No sé. En fin, metanoía, la palabra del día. Profundo cambio espiritual de vida emocional y de camino. Tatuármelo en la frente. Metanoía. Gracias por ver el video.